¿Qué pasa peña? Bienvenidos a un nuevo vídeo Lo primero, antes de nada, antes de empezar nada, suscribiros Suscribiros, bro Yo creo que voy a cambiar el principio de mis vídeos por en vez de qué pasa peña Mmm... suscribiros, ¿no? Y hoy tengo una noticia, notición, bro Un momentito Soy un lento, bro, a ver si me cambio ya la tabla del decablon, ¿no? Lucea me va a echar del tima al final Si sepáis que no me la he cambiado, por vago, no, no por otra cosa Así que... ¡Tablita nueva! No es una tabla cualquiera, no es como el Jordan de siempre Este está en la nieve, no está en la lluvia, ¿no? Viene con mensaje cifrado, bro De Sergio Lucea para Jordan Zapatillas Está un poco mal escrito, pero... Y es de Lucea porque, mira, viene cerrado con una mini-lucera ¿Qué se cuenta el Lucea? Toma, ¿quieres una pelatina? A ver, a ver Este chavo del tima Esto es importante, ¿eh? Leo, ¿vale? No soy muy bueno leyendo, pero... Esta es tu tabla promodel Hasta ahí bien, ¿no? Pero con unas nuevas modificaciones ¿Que le han puesto una gorra diferente o...? No ¡Ah! Que hay una hormiga aquí Vale, vale, sí Todavía no te puedo decir nada Bro, eh... Que es un transformer Me va a subir y... Antes de empezar el vídeo Móntate la tabla Y prepárate Que me prepare Salgo Skog Atentamente, Serlua Yo veo una tabla normal Suena a madera Sí, suena bien Está dura igual Vamos a hacerle caso Vamos a montarla Vamos a ver cuáles son esas modificaciones Estaba quitándome los tornillos de la tabla Que, por cierto, lo tengo fácil Porque siempre me falta uno Y... Que había más cosas aquí ¡Tornillo, bro! No me lo creo Tornillo, Serlua, eh... De colorines, bro Lo primero Así es A ti te gustaría esta bolsita De... No, 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 no Dios, qué guapos Y rujo, 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 eh Esta va a ser la primera vez Que Jordan tenga ocho tornillos en el skate Me quito uno, bro Y espérate que hay más, hay más Nah, imposible Esta pegatina mola ¡Eh, un oli sin oli! Hola, hola Hola, me llamo Oli Oliver, ¿ves algo raro en esta tabla? Sí, que es nueva Es raro ya en mí no tener algo nuevo Lucia dice que hay algo raro aquí Y dice que me la monte para saber lo que es Porque yo no veo nada raro El triángulo Eh, yo no me había fijado en este triángulo Es verdad ¿Cuál? Creo que no estaba antes ¿Cómo que no? ¿Será eso? Nah Puede ser Y me la tengo que montar para saber que aquí hay un triángulo, ¿no? Es el triángulo y zapa, supongo Zapa, sí Es verdad que no me llamo zapa, no me llamo... Oliver, ¿pero tú sabes cómo me llamo realmente? No, 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 yo qué sé ¿Tú sabes cómo me llamo, bro? ¿Cómo no puedes saber cómo me llamo, bro? Ni mi amigo del alma Suena de haber visto en algún sitio que decías tu nombre verdadero o algo así Me llamo Jordi, ¿no? Jordi Si él no sabe cómo me llamo, la gente no tiene que saberlo A ver quién sabe cómo me llamo, que lo dejen por los comentarios Nombre y apellidos, ¿eh? Los dos Nadie lo va a saber, bro Pero si lo he dicho mil veces Yo la sigo viendo bien, bro Lo más raro de esta tabla es que tiene los otros tornillos A ver el rodamiento Es eso, ¿no? Que no va, ¿no? Hasta un showbiz Todavía estoy pensando en qué puede ser, bro Porque no... Bro, pero, pero Vaya oli Toma falsa No sabe que aquí yo soy el bro, todo es el banco No sabe hacer oli el Jordan, tío ¿Cómo que no es el del oli, bro, tío? ¿Qué? Bro, ahí se me da tabla No, 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 no ¿Me ha picado bien? ¡BRO! No va Está mal, está mala la tabla, bro No va el oli, es como que... Pero... No sé cómo flicarle No voy a hacer un oli, bro Como toda la vida y no va Hace un flip No salta Un flip ¿Por qué no salta? De que te la cambie Este sí ¿No se pueden hacer olis con esta tabla? No, que no, que no, que no Ahora intenta algo sin oli ¿Qué tecnología usáis, Sergio? Yo creo que ha hackeado la tabla, bro No, no deja, tío Como picar, no sé Imposible Imposible Está hackeada Ya sé lo que quería hacer el Lucea, bro Un vídeo en el que no haga olis Para empezar el vídeo Tirarme del precipicio No está mal, ¿no? Es un Oliver ¿Qué da esa quita de salto, Oliver? No, no, no ¡Eh! Voy muy lento, bro Me falta Velocity Volaría que me empujara alguien ¡Oliver! Tú me das Velocity, ¿vale? Ten cuidado que hay un radar por ahí Y ya está Ok, ok ¡Ay, ay! ¡Uy! Joder, Oliver Trabajo en equipo, bro ¿Eh? ¿Cómo? Va, te toca, Oliver Álvaro, deshacámela, tío No sé, hazle algo Te subes esto a 50 ahí Hasta arriba ¿Cómo? En esta rampa siempre suelo hacer un Noli Big Spin Y como los Nolis no me salen Pues no los pico Así que para este vídeo, bien ¿Crees que puedo subirme el Eurogap? Sin hacer oli Si voy muy rápido Yo creo que sí ¿Tú crees que si vengo muy rápido aquí hago transfer? Sin picar, nada Venir tan rápido Que salte Tú inténtalo Si lo queréis ver Esperaos hasta el final del vídeo Mamá, te quiero Se puede, bro ¡Uy, bro! ¡Amá, igual! Los sovics se pueden Pero tienen que ser sin picar Así 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 No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Déjamela un momento, déjamela Necesito hacerlo Ya está, ya está Necesitaba hacer un hardflip, pero Acabo de flipar muy heavy Porque mirad como está la tabla Encima rayada a lo feo Parece que no se va a patinar ¡Qué feo! Ya no hay Jordan Solo se le ve el paraguas Me ha dado mucho miedo hacer eso La próxima vez entro normal ¡Vamos! Así es, mira, mira Así es Haz tú eso ¡Vamos! 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 Joder ¿Para qué miro pa' allí, tío? ¡Vamos! 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 tiene excusa quien no sepa hacer el loli puede saltar esto igualmente no pasa nada un poco de velocidad y para abajo aquí es el final del vídeo no creo que estas son más difíciles más que nada porque son más largas a velocidad la velocidad y se puede ver esto va para los que digan que no saltan cosas por el ganador chavales acabo de llegar me acaba de llegar dani como veis estas escaleras de manual como que de manual de manual tú no se puede como que no se puede no se puede no se puede no se puede hacer parecía imposible lo primero decirme jordan por cintas cambia la tabla el de calón bien en este vídeo no pido like pero como siempre darle like no suscribiros somos ya 60.000 a ver míralos si somos 60.000 vale muchísimas gracias a todos última palabra o el noli no el hacker eso son muchas palabras a ver que en verdad lo de última palabra son muchas palabras siempre yo digo hacker comentar que era el poder sergio loco está muy loco ya no te conoce es verdad que está estudiando esas cosas no sabe cómo me llevó mi hijo para mí me da esto siempre me tiene que pasar algo tío huele más esto luego que que partir toda la pierna sopla sopla chupa 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 mira mi piel bro hay un poco de jordan en la tabla de jordan 1 que no va no ha picado ya en este vídeo el oliver no puede salir de oliver no es compatible metro cincuenta porque yo amigo uno cincuenta y tres nada menos dos metros diez serían esto sabe quiénes son no no lo voy ni a decir no se puede si tú no llevas el skin hackeado si este es otro este sí que se puede es un estafador no te sale porque es culpa de la tabla no por otra cosa dios que guapo venir tan rápido que salte se llama la gravedad no no sé idea 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 ya dilo ya no dite esa mamá te quiero mamá te quiero se va tío se va a escapar ahora es que los obligo a salir en mis vídeos a la mano de cristal es lo que salta mucho de mis rodillas esta noche me van a decir me van a decir